¡Ay! 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 ¡Bien! 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 Aquí en el Centro Infantil de la sede de Guanacaste en la UCR, los niños y las niñas se suben a sus caballitos de palo para sentirse cerca de las tradiciones de su comunidad. Una de las características del Centro Infantil es poder favorecer la cultura y en este caso creo que siempre hemos ido al pie de esta idea y bueno, lo que es el folclore, lo que es la cultura, lo que es la música regional la hemos siempre fomentado en ellos. Estamos en fiestas ahorita en Liberia, es el tema de los niños en el aula, ellos están conversando, que la cimarrona, que los toros, que los caballitos, que el tope niña, que no fuimos al tope ayer que fue el tope infantil, así que decidimos hacer el tope infantil en el kinder. La formación de niños y niñas en edad preescolar debe ir acompañada de las madres y los padres de familia, quienes también se hicieron presentes en este desfile de los caballitos de palo. Bueno, venimos aquí a la actividad del desfile de caballistas de palo, de niños, que es una actividad que organizó el Centro Infantil de aquí de la UCR, una actividad muy bonita donde todos podemos ir y ver a los niños disfrutando de esa actividad que, como estamos en fiestas aquí en Liberia, también se incentiva a los niños a que tengan ese espíritu guanacasteco, de las fiestas cívicas. Mantener a la niñez en edad preescolar vinculada a las actividades comunales resulta una tarea estratégica del proceso educativo integral. El Centro Infantil de la sede de Guanacaste forma parte de una de las iniciativas que respalda la Vicerrectoría de Acción Social.